¡Hey! ¿Qué tal a todos? Desesperada, desesperado por saber qué onda, qué pedo con tu caso. Aquí te voy a decir tres formas en las cuales tú puedes averiguar sin ayuda del abogado de inmigración sobre si se canceló, si se congeló, si faltan documentos que mandar. Y es muy fácil en cuestión de que te dicen, ¿sabes qué? Espérate un mes, las oficinas de inmigración, y te va a llegar algo a tu correo, ¿verdad? Dado una cartita explicándote tu caso de inmigración, que si faltan documentos, que si cita, etc. Estamos hablando en general. Entonces, pasa el mes y no llega absolutamente nada. ¿Qué hago? ¿Ok? O sea, sin necesidad del abogado. Aquí te voy a decir tres formas. Dos de estas tengo videos, nada más te voy a dar el link abajo para que las selecciones y veas el contenido. Y otra te la voy a decir ahorita que apenas me acabo de investigar, de enterar. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí la forma número uno, cómo puedes tú ver en qué anda tu forma, tu caso, más que nada de inmigración. Y ahorita voy a hablar de esto porque está todo en inglés. Voy a poner un link sobre esto. Lo voy a seleccionar y te va a aparecer exactamente esto en tu computadora. ¿Ok? Y vamos a hablarlo de ello porque está todo en inglés. Pero antes de esto, tengo que presentar a dos amigazos. Uno es, compruebe los tiempos de procesamiento de casos, que también te voy a dar un link abajo. Y, ¿qué es esto? Es, aquí te dice un más o menos cuánto tiempo debe tardar tu caso de inmigración. Tengo un video, así que también seleccionarlo para ir más a fondo. Pero rápido, como ejemplo, este, formulario, ¿qué es lo que mandaste? ¿En qué caso estás? ¿Verdad? La I-130, I-129, etcétera. Vamos con la N-400, que mucha gente tiene preguntas y dudas sobre la ciudadanía. La flechita número 2, el arrow, oficina local o centro de servicio. ¿Ok? Supongamos, estamos hablando de en qué estado estás. Pues te dice, pues, un listado enorme. Voy a poner, por ejemplo, pues, Califas. Acá los Ángeles. Hay dos, así que infórmense, fíjense nada más. Los Ángeles, California y Los Ángeles County. ¿Ok? Así que, infórmense en cuál de estos dos estén. Este, ya después de ahí, que pongan las dos cositas. Obtén tiempo de procesamiento. Lo seleccionas. Y voilà. Como obra de magia te dice, uy, uy, uy. De 9.5 a 18.5 meses. Estás hablando de 9.5 meses a un año y medio. O simplemente casi, pues, casi un año y 7 meses de espera. Ya cuando pasa esto, supongamos que ya estás en un año y 8 meses. O simplemente un año y 7 meses. Cuando llega esta fecha de que ya pasó. Ahora sí tienes que ir con este papirrín. ¿Ok? Outside normal processing time. ¿Ok? Para poder hacer esto. Entonces, primero infórmate cuánto es este, el más o menos que debe de tardar. Y si ya pasó esto, te vas con esto. ¿Ok? Cosa que no entiendas. Cosa que te tengo que presentar al otro amigazo. Google Translate. Me imagino que lo conoces. Entonces, entonces puedes seleccionar todo. Siempre recomiendo que usted, mi amigo, mi amiga, copie y pegue. ¿Verdad? No hay pretextos desde que es que no tengo a nadie que me pueda traducir. Es que quién sabe que aquí está. Dice, fuera de tiempo de procedimiento normal. Y te explica todo. ¿Ok? Fácil de utilizar. También te voy a poner un link abajo. Por si te pones trabas. Ahora bien, ¿qué es esto? Es un correo que va directamente a las oficinas. No voy a leer todo esto porque tardaría mucho el video. Pero bueno. Forma. ¿Qué tipo de forma mandaste de tu caso? Es la I-129, la I-130. Vamos, el ejemplo más normal que es la N-400 para ciudadanía. Vas a poner tu número de caso. Aquí te dice una palomita. Una palomita. Bueno, pues un... Un question... ¿Cómo se llama? Un question mark. Ahí para la gente que me pueda traducir abajo. Que se me está yendo el español ahorita. Y te dice simplemente de que pongas los 13... 13 números o letras. En las cuales sobre tu número de caso. ¿Ok? Eso te llega simplemente cuando pues tienes realmente un caso. ¿Ok? Te llega tu correo, a tu buzón de correo, a tu casa. Y te dice en la parte de la esquina este número de tu recibo. También vas a poner aquí date file. Que es el día en el cual pues... ¿Cómo se llama? Que lo recibieron las oficinas de inmigración. O simplemente puedes poner el día que tú lo mandaste. O una u otra. Vas para abajo, vas a poner tu nombre. Vas a poner tu segundo nombre si es que tienes. Opcional. Cuando diga opcional significa que lo puedes o no lo puedes poner. Depende de ti. O simplemente depende si tienes. ¿Verdad? Last name. Aquí vas a poner tu apellido. Mucha gente por ser pues... Te habla hispana. Tenemos dos apellidos. ¿Verdad? El paterno y el materno. Mucha gente... Y yo me incluyo. Que a veces ponía los dos. Porque dije pues es mi apellido, ¿no? Pero aquí nada más utilizan el apellido paterno. ¿Ok? Así que investiga uno de otro. Si no resulta, pon nada más tu paterno. Aquí acá dijo no first name. Si no tienes un primer nombre. Está curioso. Fecha de nacimiento. Cuando naciste. Opcional. Si tienes un A number. A number es para las personas que son residentes permanentes. ¿Ok? Otra cosa. Si eres... Perteneces al miembro de la milicia. Más que nada del army. ¿Verdad? De la armada. Dije milicia. Creo que es sinónimo. Pero en fin. Mailing address. Aquí vas a poner tu correo. O ya sea el correo de otra persona. Un familiar tuyo. Opcional. Puedes poner el nombre de tu tía, primo o de ti. También te puedes poner tú aquí. Dirección. Apartamento. Si es un apartamento. Número de apartamento. ¿Qué unidad es? Ciudad. Estado. Y pues el código postal que es el zip code. Vámonos abajo. Y te dice aquí. Last action taken on case. Aquí te dice. ¿Qué fue lo último que pasó sobre tu caso? ¿En qué se quedó? ¿Ok? Aquí lo vas a explicar. Lo vas a... Es mejor forma de escribirlo. Y de hecho lo tienes que escribir. Tienes que escribir algo. Para eso como te dije. Tenemos el Google Translate. Este... Para ayudarte sobre ese tipo de tema. ¿Ok? Vamos abajo. Dice que quisieras una confirmación. Y claro. Por supuesto. Pon tu correo de este electrónico. Ya después de ahí. Vas a poner. Su correo electrónico. Y abajo van a poner. Fill by. ¿Quién está llenando esto? Si eres tú. Si eres un pariente. Tienes un pariente que te está ayudando. Este... Aquí te dice. Aplicante. Legal Representative. Que es este. Un representante legal. O ya puede ser tu papá. Un guardián que tengas. El nombre. Este... Si tiene firma el abogado. Pero es nombre y apellido. ¿Ok? Después de esto lo van a poner. Submit. Submitir. Y pueden leer esto. Les recomiendo que lo lean. Para informarse de mejor manera. Y te dice. Autoridades. Propósito. Cómo llegan los casos. Disclosure. ¿Verdad? Entonces. Esa es la primera forma. Vamos a hablar de las otras dos. Bueno. Entonces. ¿Cuáles son las últimas dos formas? Una es llamar. A las oficinas del USCIS. Y la otra es. Hacer una cita. Te recomiendo más. Que mejor hagas una cita. Y para esto. Es algo muy informal. Puedes llevarte un traductor. Como cuando digo traductor. Puedes llevarte una prima. Primo. Tío. Tía. Que sabe mejor inglés que tú. Para que te puedan traducir. Para que puedas preguntar de mejor forma. Y más que nada. Para que te ayude. ¿Verdad? Si el oficial de inmigración. Te dice. Te explica. Para que pueda haber mejor comunicación. Entonces. Aquí es todo. Es toda la información. Nada más te digo algo. Que no dependas todo. Si tú tienes un abogado. Que digas. Ah. Tomas el abogado de inmigración. Va. Él lo tiene. Él sabe que. Que ondas. En todos mis videos. Siempre te digo. Toma tú las riendas. Ok. Este. Tú ser responsable. No simplemente porque le sueltes el dinero. Se va a encargar. A veces se olvida. A veces no. Entonces. No te tomes esa desidia. De. Ah. Mejor. Hay que espérarnos un poquito más. Si ya pasó el tiempo. Que debería de pasar. Haz algo al respecto. No pongas. Es que el presidente. Es que hubo freeze. En todos los departamentos. Que posiblemente. Pero qué mejor informarse. De buena forma. En vez de suponer. Ok. Son tres formas. Si tú sabes una. Por favor. Ponla abajo. Comenta. Para que nos puedas ayudar. Este. Son las mejores formas. Que yo digo. Si haces una cita. Nada más. Procura llevar los documentos. Que debes. Llevarte. Estamos hablando de cualquier tipo de forma. Si es la I-130. En el 400. Y a veces nos sucede. De que. Nos dicen. Cuánto tiempo tienes que esperar. Pero a veces. Pues pasa el tiempo. Y no sabes nada. ¿Verdad? Hay que informarnos. Mi gente. Y pues hay que estar. Atentas. Atentos. Fue todo por hoy. Nos vemos. En la próxima. Chao. Chao.